Este video va para mi canal, para el canal de Naomi también. Bueno, este video se va a tratar haciendo carreras de auto, como ya vieron. Bueno, vamos a mostrar cuál es el mío. El mío es este, el que tiene los caños campes para arriba. Y el mío es este. Y el de Naomi es este, el que tiene los caños campes para allá. Bueno, se van a dar cuenta por eso. Bueno, ¿qué le iba a decir? Bueno, hace rato que no se subió el video. Y sigo diciendo, bueno, bueno, bueno. Bueno, acá le vamos a mostrar la pista de un perfil diferente. De este perfil. De este perfil. Y de este perfil. Bueno chicos, ahora le voy a dar el celu a Naomi para que grabe la carrera de los bautitos. Bueno, ya volvemos. ¡Volvimos! Ahora empezamos con la carrera. Bueno, acércate más Naomi de este perfil. Y cuando los bautitos vayan bajando, tú vas a hacer eso, ¿sí? Bueno. Bueno, acuérdate de eso. Vamos a... Espera que no se lo ve los autos. ¿Se ven? Pronto. ¿Listos? ¡Ya! ¿Listos ya? Por ahora, va ganando el mío. La victoria es de Naomi. Por ahora va ganando el mío. No sé si ahora después va el defacundo. Bueno, cortamos y ya volvemos para la próxima carrera. Bueno, aquí seguimos con la próxima carrera. ¡Vamos a empezar! ¡Volvemos! Bueno. Bueno, listo. En tres. ¡Volvemos! 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 ¡Volvemos!